¡Suscríbete al canal! ¡Diarly me va a llevar! Camínale, yo te acompaño. Diles que ya te vas a la escuela, mi amor. ¡Hola, amigas! ¡Feliz viernes! Hoy es viernes, acabo de llegar de trabajo, y mi hermana también, y Julián, y Leo también. Mi hermana está de novelera, está viéndola de tres veces, Ana. Ya hasta que se acabe la voy a mirar, ya todos los episodios corridos. Y mira suave. Este, acabamos de llegar, ahorita el pollo anda malo todavía, que le fue muy mal en el trabajo, dice. Y quiere que haga un caldo de pollo, así que ahorita que venga a mandar dinero y voy por las cosas para venir a hacer un caldo de pollo. Así que, nos vemos ahorita. Amigas, estamos aquí en mi rancho, voy a comprar las verduras que les dije para el caldo de pollo. Así. Amigas, estamos aquí. Gracias por ver el video. 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 Voy a ver qué desayuno. Amanecí con hambre. Siempre. Good morning, everybody. I just ate breakfast. I'm watching Ratatouille with my two little devils. Hi. Lian. No, no, no. Lian. And my other little devil, Lian. Today we're going to go to a party of Tia, Sandra, because it was a birthday. I'm just over there. We are watching a movie about a rat that cooks delicious! I have eyes! You are so cold! You have eyes! It's the egg that is so cold! I put the light! I put the light on! I put the light on! I put it on! Oh, we put it on! We have another one! We are still sick! We are sick! No te sientes Pero ahora se va a ir a tocar en la noche Salud Ya también Está resfriado Leo Y yo también me siento así como que Los ojos llorosos Este Pero bueno Ya a lo mejor Pollo va a tener que cancelar su tocada Porque todavía está sudando De la fiebre que le está saliendo Que se está curando Y te voy a meter a bañar Diles hola Hola amigos aquí andamos Vine a pasear la 76 Antes de irme a la casa de mi prima Porque no tengo nada de gas Mandé al ángel a apagar Ahí cayó Leo Estaba llorona Andaba llorando todo el día No ha parado Y ha querido estar en el brazo Y hasta ahorita que cayó A ver si eso lo aliviana Ahorita vamos a pasar a comprarle un pastel a mi prima Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Este falleció Un tío de ángel Hermano del papá de ángel Así que no sé si voy a llevarle a ángel No sé si él quiera Ahorita estar como solo No sé A ver si va a querer que Que lleve al ángel Y Sí Es todo Este lo conocí yo Hace muchos años vivía Vivimos juntos en la misma casa Con su papá Y ángel Este Vivía el tío de él Y su hermano Así que la verdad Sí duele Que Que se haya muerto Pues sí Duele Se siente uno triste Es persona Con un tío de mi hijo Pero bueno Ojalá que Su mamá Este Encuentre toda la fuerza O sea La abuelita del ángel Porque se le acababa de morir Y el esposo también Espero que encuentre la No sé La fuerza Porque Ha de ser muy difícil Que a una madre Le pase eso Amigas Ya estamos aquí Con mi prima La compañera ¿Cuántos años tienes ya? Este En 25 Ya ahora es de mi edad Porque somos del mismo año Nomás diferentes meses Bueno para eso ¿Verdad? ¿Tú más joven? No No Siempre me han dicho Agüita ya güey Siempre Ella mide el ángel Lo estamos haciendo antes Pero ahorita que perdonemos Vamos a ver El después Como pueden ver Aquí está el rollo Aquí está Haciéndose el corte Ahora ya estamos en el proceso De lo que viene siendo Este El secado Nos está haciendo un cambio de look En cuestión de pelo A ver qué tal Hay que estar algo diferente Entramos en octubre El mes de mi cumpleaños El mes El mes El mes el cumpleaños De mi hija El mes el cumpleaños De mi cuñada El mes el cumpleaños De mi madre Erecha Que es mi compa Jorge El mes Ah Es un mes lleno de tantas Celebraciones ¿No? El mes el cumpleaños Y el mes Este Que Cristóbal Colón Descubrió América Este ¿Qué más viene siendo? Y Bueno Según él Nada lo descubrió No sabemos Que el vato andaba pedo Luego aparte Se había robado Tres Tres niñas Imagínate La Santa María La niña Y Y bueno O sea No sabemos qué rollo Ahí era Pero Este Bueno Aquí andamos Vamos a ver Hoy les enseñó El El final Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Porque Te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso Y eso Dalo por ellos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya verás Tradicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy buena A la buena Y por la mala Soy muy mala No quisiera No quisiera ser buena Y a veces lo que recuerda Yo sé ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú Ya de mí No te vas a burlar Hoy te empurro Carmecho Yo haré Que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes de amar A Dios En tierra ajena Porque tú A mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer Que tu inca Dápida Perdón Perdón Y me implores amor Delante de tu amante Hasta te casaste cabrón Ay amigas Ya cantamos Creo que Si lo quieren ver Aquí les voy a poner Mi Facebook abajo Para que pasen a ver Los videos Mi Facebook live Ahí está luego Que ya se acabó Su pastel Dice ¿Ya se lo acabaste? ¿Estaba bueno? Que la mía No te enseñé Mejor ¿Qué? ¿Qué? Apágalo Dale pues ahí está El corte final Pocin los rayillos No se nota Está mucho con la luz Pero Si te llega a la casa Se lo enseña Dale Saludos Ay amigas Buenas noches Acabo de llegar a la casa Hace un ratito Este Leo llegó Ya ha dormido No ha dormido Viene todo el día Ya ven que les dije Que quería puro brazo Y hasta ahorita Se quedó dormido en el camino Ya no creo que se despierte Me voy a poner a ver unos vlogs Porque ya tengo rato Sin ver vlogs Y pues nos vemos mañana Muchas gracias a todas Por verme Por su apoyo Por ver A la family Gracias Nos vemos mañana Ay ¿Quieres comer caldo? Sí ¿Tienes hambre? Sí Ay chiquito Chiquito ¿Tienes caldo? Sí ¿Tienes mucha hambre Mala? Sí ¿Estás cansada? Le quito el pinche teléfono Para que veas Como me maltrato Mi familia Mi hermano Mi mamá Me maltratan Yo estoy haciendo caldo Para ellas Cepollo Maltratan ¿Por qué me pegaste Leo? Me dolió ¿A tu mamá No le tienes que pegar? Di algo Hi We're about to go out On this beautiful day Say something You love mama? I love you guys I love you Love you Love you Woof 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 There's no more dog treats I really don't like this music My name is Grumpy Grumps I hate that song too I hate that song too For everything that I've done The way I've called you Love Stay to be home Okay Cheers Master may I have some treats? Yes Yeeeeh No I hate that song too 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 ¡Suscríbete!